Música Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí estoy de regreso con otro video más. En esta ocasión les quise traer otro video de San Valentín o otro look para San Valentín. Este, ya les había grabado uno anteriormente, pero dije, ah, quiero tener como que otra opción para las personas que no les gusta o que no tienen el tiempo así como que de maquillarse o buscar colores y quise hacer como que algo un poquito más como sencillo y pues esto fue lo que resultó. En el video traigo este, un labial donde les estoy demostrando que viene siendo este de Jordana y ahorita traigo este aplicado que viene siendo este y un poquito este en el centro. Por si les interesa, este, quise como poner dos tipos de rojo, uno un poquito más oscuro y otro más clarito para que también tengan opciones. Y pues esto fue lo que resultó. Espero que les guste y pues si les interesa saber cómo lo hice, las invito a que se queden viendo. Bueno, en esta ocasión voy a empezar poniendo este Paint Pad de MAC que es en el tono soft ocre. Lo voy a estar poniendo por todo el párpado. Esto lo voy a utilizar como prebase y a la misma vez como para que me ayude con la sombrita que voy a estar aplicando enseguida. Y después con una brocha planita voy a estar aplicando de la paleta Naked Basics, el color Foxy. Igual lo voy a estar aplicando nada más en lo que viene siendo mi párpado móvil. Y después voy a estar aplicando con una brochita para difuminar el tono que viene siendo WOS. Y esto lo voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo, nada más para dar como que un poquito más de profundidad. Nada exagerado, algo así como ligerito. Nada más como para dar un poquito de color en esa área. Y después con otra brochita voy a estar aplicando en el huesito de la ceja el tono Venus. Nada más para dar un poco de iluminación en esa área. Y estas serían todas las sombritas que voy a estar utilizando para este look. Y después con un delineador en gel de la marca L'Oreal en el tono 172 Navy Blue Marine voy a estar delineando mi ojo. Voy a tratar de hacer un delineado un poquito grueso. No mucho, pero voy a estar tratando de hacerlo un poquito grueso porque en este look quiero que el delineado sea, por decir así, como que el protagonista. Y ya después de verlo aplicado voy a estarlo sellando con el color Grave de la misma paletita de Urban Decay. A la misma vez voy a estar como este, no nada más sellando sino también difuminando y este, tratando como de subir un poquito el color ya que quiero que el delineado parezca así como un tipo delineado degradado, smoky, algo así. Y después voy a estar haciendo exactamente lo mismo en el otro ojo delineando con el gel y ya después sellando con la sombrita y tratando de combinarla. Y después voy a pasar a hacer mis cejas. En esta ocasión voy a estar utilizando esta cremita para cejas de la marca Milani en el tono 03 Medium Brow. Perdón, pero creo que se burró ese pedacito. Pero como les digo, es de la marca Milani. Igual siempre les estaré dejando aquí abajito los productos que he utilizado para este maquillaje. Y ya una vez terminada mi ceja, voy a pasar a enchenar mis pestañas. Las voy a rizar de raíz a medias a puntas. Para después estar aplicando la máscara de pestañas que es de la marca Too Faced, la Better Than Sex. Voy a estar aplicando de una a dos capas. Y ya después de haber aplicado la máscara de pestañas, voy a estar utilizando un delineador en un lápiz de la marca Maybelline en color negro. Y lo voy a estar utilizando en mi línea de agua, en la de arriba. Y después voy a estar utilizando el de Rimmel Scandalize, el Nude, para la línea de agua de abajo. Y después voy a volver a aplicar máscara de pestañas en las pestañitas de la. Y ahora voy a estar tomando mi polvo de iluminar de la marca DAPALM de Mary Luminizer para estar aplicando unos puntitos aquí en el área del lagrimal. Y después voy a estar tomando mi rubor de la marca Milani, el 01 Romantic Rose. Y voy a estar aplicando un poquito en las mejillas nada más. Y después voy a regresar nuevamente a mi iluminador, el mismo que apliqué en el lagrimal. Y voy a estarlo aplicando un poquito en las mejillas. Y un poquito en la nariz, en el puente de la nariz y en el arco de cupido. Y ya para finalizar con todo el maquillaje del rostro, voy a estar sellando con este spray de la marca EVE. Y después voy a estar utilizando este labial líquido de la marca Jordana, que es el número 16, Bloody Beautiful. Y pues eso sería todo por el maquillaje. Con esto ya estaría terminado el look. Pero si eres de las mías, que piensas que se mira un poquito mejor con pestañas postizas, puedes utilizar unas. Yo voy a estar utilizando estas que son de la marca Vegas Ney. Y pues ahí pueden ver la diferencia con pestaña y sin pestaña. Así es que, pues bueno, ya eso ya es decisión de cada persona. Y pues sí, eso sería todo. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Que si les gustó, igual lo pongan en práctica. Y pues nada, ya saben que cualquier duda, comentario o lo que gusten, lo pueden dejar aquí abajito. Y pues, sin más que decir, me despido. Se me cuida mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!